Muy buenos días queridos viajeros, el día de hoy traemos para ustedes los 10 imperdibles que todo primerizo debe visitar en la cosmopolita capital de Londres, Inglaterra. Comenzamos. El imperdible número uno, sus museos. Viaja por más de 200 millones de años de historia en el Museo Británico. Caminar por los pasillos de uno de los museos más grandiosos de Londres es recorrer más de 200 millones de años de historia en un solo lugar. Dentro de sus paredes serás un explorador, un historiador y un científico. Todo en un mismo día. El imperdible número dos, sus sitios icónicos. En Londres puedes visitar el hogar de la reina en Buckingham Palace, tomarte una foto en el emblemático Big Ben, explorar las cámaras del Parlamento, admirar la exquisita badea de Westminster y hasta pararte donde Ana Bolena perdió la cabeza. Definitivamente un recorrido único en el mundo. El imperdible número tres, una caminata por el Támesis. El río que le da vida a la ciudad es mucho más que solo agua. Con un ambiente festivo permanente, infinidad de puestos de comida y souvenirs, el Támesis es la mejor guía para recorrer la capital inglesa. El imperdible número cuatro, su entretenimiento. Aquí la diversión siempre está garantizada. Canta hasta que te quedes sin voz en los fantásticos musicales de West End. Presencia inolvidables obras de teatro o conoce Londres de Harry Potter en los estudios de Warner. Aquí la diversión siempre está garantizada. El imperdible número cinco, sus vistas. Londres es cautivante y qué mejor modo de admirarlo que desde las alturas. Nada se compara con contemplarla desde el London Eye. Admirar cómo la ciudad se encoge lentamente y el panorama se extiende hasta el infinito. Es simplemente una sensación inolvidable. El imperdible número seis, disfrutar de la hora del té. Un viaje a la capital inglesa estaría incompleto sin experimentar una hora del té como se debe. Y nadie lo hace mejor que el Hotel Ritz. Con toda la pompa y elegancia británica tradicional, delicados bocadillos y un servicio digno de la realeza. El imperdible número siete, descubrir su amplia oferta gastronómica. Aunque usted no lo crea, Londres tiene una rica variedad culinaria con cocinas de todo el mundo, desde francesa hasta Bangladeshi. Y sin embargo, nada se compara con un plato de fish and chips frente al río. Un gusto tan típico como culposo. El imperdible número ocho, subida nocturna. Al ponerse el sol, la metrópoli se transforma en una gran fiesta. Fútbol, cerveza tibia y una pasión incomparable te esperan en una noche de partido en cualquier pub de la capital. Esta es una experiencia tal que aunque no te guste el fútbol, la pasarás como nunca en tu vida. El imperdible número nueve, sus compras. Aunque no exactamente barato, Londres es el paraíso para salir de shopping. Sin importar tu presupuesto o tu gusto por las compras, no puede faltar una visita al centro comercial más famoso del país. Más que por la mercancía, vale la pena simplemente por su ambiente internacional, su área de alimentos y por su significado. El imperdible número diez, sus parques. En esta ciudad encontrarás fascinantes parques. Si tienes la suerte de tener un día de buen clima, no puedes dejar de hacer un picnic en uno de los muchos parques de la ciudad, como el Regent o el Hyde Park. Más que una simple comida, es una fiesta en honor al tímido sol londinense. Y tras recordarles que aquí, los coches se manejan por la derecha, con esto terminamos nuestro recorrido por los diez imperdibles para primerizos de Londres, Inglaterra. Así como estos, quedan muchos más que descubrir, así que no dejen de explorar. Hasta la próxima y viajando que se hundió.